Así es, es la tercera sesión consecutiva en la que se va a tratar este proyecto, se ha rechazado su tratamiento de las anteriores y lo que estamos planteando es una cosa muy sencilla, simplemente que vengan los funcionarios a explicar los términos en los que se está discutiendo la prórroga con la empresa, porque lo que está claro es que hay una renovación de todo el servicio para agrotécnicas fueguinas, se ha emitido una orden de servicio, pero no está claro los términos en los que se está recontratando esta empresa. En el Consejo Deliberante se han discutido muchas normativas en relación al tratamiento de los residuos, se ha modificado la ordenanza de higiene pública en función de incrementar servicios que representan una mejora para el ambiente y para el bienestar de la población, pero no sabemos cuánto de esto se va a implementar en el contrato con fueguina, entonces es un secreto que lo tienen guardado entre llaves el Ejecutivo, no conocemos los términos de la prórroga, hoy vino el Tribunal de Cuentas también a informar y no conoce absolutamente nada sobre la prórroga a la empresa y lo que estamos pidiendo es simplemente que estos funcionarios vengan y expliquen los términos en los que se va a contratar la empresa porque recordemos que nosotros hemos cuestionado muchísimo la continuidad de fueguina por la contaminación que está produciendo en la ciudad, se está investigando incluso a través de la justicia y a través de este mismo consejo deliberante, a través de una auditoría ambiental las causas también, o más en profundidad, la contaminación que podría estar produciéndose en el río Arenales y en el dique Cabra Corral, con lo cual es inadmisible la recontratación de la empresa agrotécnica fueguina y esto responde lógicamente a un claro privilegio a la empresa por parte de Sáenz marcando una continuidad de la política exista, sin importar siquiera estas graves denuncias que hemos establecido desde el bloque y que han establecido también profesionales del ambiente y sin rendir cuentas sobre los términos en los que se va a prestar el servicio. Ahora, ¿qué dice el vecino de la zona? Concejal, se lo consulto porque sé que la recorre mucho a la zona, cuando por ejemplo se ha enterado que han vuelto a contratar a la misma empresa, de que la contaminación se ve, se sienta en el barrio y que prácticamente los ediles o los responsables no están tratando el tema. Sí, hay mucho malestar porque es lógico la presencia de malos olores, la presencia de bolsas de plásticos dispersas por toda la zona. ¿Problemas de dermatitis en la gente también? Problemas de salud, exactamente, que afectan principalmente a los niños, hay mucho malestar porque es una empresa que claramente no puede llevar adelante una tarea tan importante y que ya ha demostrado en estos 17 años que es incapaz de llevarla, es decir, se ha privilegiado todo un negocio antes que la salud de la población y la prestación de un verdadero servicio público que ya no es tal, sino se ha configurado un verdadero negocio. Los profesionales que están realizando la auditoría, la empresa, han establecido también una serie de encuestas para la población de la zona sudeste, así que vamos a tener resultados más objetivos en función de estas encuestas, pero es claro el malestar que hay por parte de la gente.